Un grupo concreto de personas que se reúne en momentos y lugares determinados y que se hace llevar chicas menores de edad que siempre no las captan al azar ni las raptan al azar que en el transcurso de esas orgías por las que se pagan muchísimo dinero, no vamos a dar las cantidades pero sabemos realmente hasta qué cantidades se pagan bueno pues se permite a la gente que cometan todo tipo de aberraciones de tipo sexual e incluso de tipo sádico posteriormente hay una persona que se ha subastado con anterioridad que paga en torno a 15 o 20 millones de pesetas en función de la niña que es el que tiene el gusto entre comillas de ejecutar directamente la víctima y luego existe otra persona que paga más prácticamente el doble y que es la que se lleva el trofeo entre comillas que normalmente suele ser el resto de alguna de estas niñas concretamente generalmente las manos que es lo que ellos más admiran como si fuera un auténtico trofeo de caza sin embargo lo que resulta más sorprendente es toda esta parte de carne del antebrazo que ha desaparecido la excusa que mantienen es que la han comido los animales sin embargo como se ve en la parte desgraciadamente que queda abajo del muñón el corte es completamente limpio y este trozo de carne que falta no lo ha desgarrado un animal sino una persona humana con algún instrumento inciso cortante es decir que en los rastros que hay no hay ningún tipo de indicio que haya pasado ningún animal por ahí no en absoluto además si el animal hubiera llegado a desenterrar hubiera quitado todos los ramajes que como hemos visto en la foto anterior estaban por encima y sin embargo no se quitaron el animal no podría haber podido acceder y sin embargo no se quitaron el animal no podría haber podido acceder